El ritmo, el conquista Internova Conté lo más hermoso, que he vivido contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste No comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, y en mi Dios te va a ser lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no tienes amor, para mí no me importa Yo te quiero morir, sobre todas las cosas Sigue el sabor Internova Conté lo más hermoso, que he vivido contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste No comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, y en mi Dios te va a ser lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no tienes amor, para mí no me importa Yo te quiero morir, sobre todas las cosas Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, tú me hiciste feliz Tú me hiciste feliz, y en mi Dios te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no tienes amor, para mí no me importa Yo te quiero morir, sobre todas las cosas ¡Gracias por ver! Por favor, por favor, sobre todas las cosas ¡Gracias por Dios te encuentre! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!